Bueno, estamos con Cristian Yasoni. Cristian, una goleada impensada, digo, porque hoy es muy difícil en un fútbol tan parejo que estudiantes sean tan contundentes y ganen por tantos goles. Sí, la verdad que si no se me ha dado en el tiempo que estoy acá en el club, la verdad que contento, sinceramente, mucha cantidad de goles. Está bueno para nosotros, es un envío anímico grande y ese adiós se consiguió un juego, se consiguió muchos goles, que es lo que buscamos. Recién lo hablamos con Bochita Gómez. El otro día con los Andes me imagino que se vinieron con una bronca muy grande como nos volvimos nosotros, porque estudiantes creó muchas situaciones y no entró ninguna, hoy entraron todas. Sí, la verdad que si hoy situaciones impensadas, quizás tuvimos un poco más de suerte y el otro día, como decís vos, quizás se creó bastante, pero no quería entrar a la pelota. Yo tuve varias situaciones, también no la pude meter y bueno, gracias a Dios, hoy se pudo dar, ganamos por una gran diferencia y eso es importante y sirve mucho. Cristian, hay que encontrar una regularidad, digo, ya queda un partido solo, pero el año que viene para poder mínimamente lograr una clasificación hay que mejorar. Sí, sí, muchas cosas, en todas las líneas y es fundamental la regularidad y yo siempre pregono algo que es la identidad de juego, si uno busca una identidad de juego en base a las características de los jugadores que tiene, eso yo creo que se pueden conseguir cosas importantes, así que esos son puntos fundamentales. Sabés que Marcelo Vázquez es el máximo goleador de estudiante que juega por lo menos acá en Casero, estás cada vez más cerca de pasarlo, de tener el récord, ¿eh? No, sí, sé que estoy cerca, no estoy pendiente mucho de eso, sinceramente. Es mejor no estar pendiente. No, no, pero me pone contento, me pone contento y bueno, la verdad que es bueno seguir sumando como delantero, seguir haciendo goles, eso a mí me ayuda, me sirve, así que contento por ese lado también. Y nosotros también, Cristian, por tu presente, por tus goles y porque sabés lo que representa a Yasonia para el hincha, para la gente de acá estudiando. Bueno, muchas gracias, para mí también es muy importante este club, la verdad que pasé de situaciones muy lindas, así que ojalá, ojalá que sigan así como estamos. Gracias.